Amigo, gran partida, ¿por qué se va a hacer esta? Gran partida. Martín de Tacuarembó, que no viene ganando nada. Y Facundo, que ya ha perdido la dignidad. Con muchísimos fans. Matías Barco, Adam Momoguilar, para su primo. Y Facundo. Pirateando cosas horribles. Facundo viene haciendo contas de fantasas. En la isla de Pascua. Mirá. Yo pensé que tenía fans en Filipinas. ¿Vos te acordás del Filipinos, Aurora? ¿Quién es el Filipinos? Era un tipo medio raro, ¿no? Sí. Me parece que era amigo... Con una sexualidad un poco dudosa. Amigo de Monseñor era. Sí, el Filipino, vos decís el que fue hace como 20 años. No tanto, un transexual era. Que supuestamente estaba embarazado. ¿Te acordás de ese? Sí, sí. ¿Vos te das cuenta, no? No, claro. Cosas oscuras. ¿Vos sabés quién era el manager de ese Filipinos? Eh. ¿En aquellos tiempos? ¿Quién? Larry. Oh, claro. ¿Cómo no recantarse de eso? Del dictador Marcos. Seguro. Bueno. Se va todo. Yo sé que en un momento anduvo con Gaddafi también, pero... ¿Gaddafi? Sí. Sí, sí. Puro Gaddafi. Un tipo muy... Bueno, problemas acá Martín de Tacuarembó, ¿eh? No te salva... Ningún señor. Ni Siddhartha Gautama. ¿Quién es? Ni el Buda. No sabe quién es Siddhartha Gautama, pero no entiende nada. No sabe, no sabe. Bueno, es tipo... Creemos que Facundo ha leído tres patrucitos y dos libros de... Y dos condoritos. Sí. ¿Qué sé qué es ese? Eso es Buda, señor. Buda. ¿Cómo se llama? Siddhartha Gautama, señor. Sí, Siddhartha Gautama. Sí, Siddhartha. Mirá, qué gran concepto, Martín de Tacuarembó. Lástima que viene... Escondiendo. Ese caballito me parece que se va a retirar, ¿eh? Bueno, hay que echar y después va a meter ahí. Siddhartha. Ah, José, Siddhartha. ¿Le gustó? Tiene que ir Siddhartha acá, ¿eh? Acá cae Siddhartha. Está Siddhartha y está Rodardo, ¿pa? Ahí, cabrín. Siddhartha. Martín con todo. Resiste. Resistente. Resiste. Siente la humedad. ¿Va a querer jugar eso que no conduce a nada? No puede. No puede. No puede. Martín de Tacuarembó no dice nada. Sabemos que se está dando esteroides en grandes cantidades. Nabólicos, esas cosas. Todo. Wistroll, todo tipo. X-Poise. Dice que son vitaminas y... Espera. Las venas miden un centímetro cada una. Dilatación, Deniz. Dilatación. Esa risa bárbaro. Esa risa, una risa muy oscura, Deniz. Bueno, Martín, ¿te acuerdas vos? Yo todo por ese Peonardi. Vos todo por ese Peonardi. Y Facundo parece que se trae colchón y se acuesta a dormir. Vamos, maestro. Echalo de ahí. ¿Qué hace ahí? ¿Se va, Hugo? Se va, Hugo. Qué horrible. Hugo. Pero no es nada, maestro. Chau, Hugo. Nos vemos. Chau. Nos vemos. Nos vemos, Wito. Bueno, parece que, amigos, no hay prosperidad acá como esperábamos. No hay nada. No hay nada, nada. Y te van a meter un torrazo ahí. No puedo. No puedo permitir. No puede permitir. Hay que restringir. Restringir. ¿Para qué sirve eso? No sé. No sé. ¿Activa, maestro? Voy a defender ese... Ese nene. ¿Y por qué no? La verdad que no ve nada, Martín. Había una interesante. Claro, mirá cómo te bloqueó. Trácate. Ah, eso es. Y ahora no te... No, no te da. Y ahora... Ni Siddhartha, eh. No, ya. ¿Podés comer un peón? No. Ni Siddhartha. Tiene una. Un aire. Ah, un aire. Un aire que se quema el rancho. Otro. Todo el mundo se hace aires. Bueno, me meto en F6. ¿Y un aire ahí se hizo? Y veo qué pasa después. Está bien. ¿Puede comer? Un peón. Un peón. Mirá. No. No puede existir. Final de Torres. A por las bases, eh. No des nada. No se te ocurra dar nada. Bueno, cayó algo acá, eh. Bueno, quedó un peón bala acá. Que ese va a ser el que te va a condenar, eh. Ese peón. Mirá, quiere quedarse encabernado con el rey para que no le den jaque. Quiere resistir nomás, Denis. Quiere jugar la resistencia. Se va a quedar sin jugada. El otro no ve nada. Mirá. ¿Tienes la mano? Qué barba. Mirá, mirá, mirá. Tienes todas las piezas en la mano. Gran pirata Martín de Tahuarenboe. Y ahora, solo jugado a la pirateada. Resistiendo con esa torreja. El tipo es un bicho. Es un bicho tatú. Qué barba. No. Es un bicho tatú. Qué barba. Mirá, no piratearon. Se nos va a Martín, lamentablemente. Una gran partida. Ganó Facundo. Otra perlita para las pirateadas. Gracias. Gracias. ¡Gracias!